Música Girardot obtuvo el mayor puntaje en una convocatoria que hicimos para poder instalar un Vive Digital Lab. Música Como girardoteño veo la oportunidad que nos dan a través de ese punto de digital de multiplicar, ser agentes multiplicadores de conocimiento por las diferentes herramientas tecnológicas que nos ofrece este Vive Lab. Este punto tiene varios muy importantes servicios, uno el de entrenamiento, otro el de capacitación y otro que es muy importante para ustedes los comunicadores, el de contenidos digitales y el de audio. Acá hay un muy importante estudio que está al servicio de ustedes pero también de la sociedad. Música Es la oportunidad para que muchos estudiantes, personas de colegios, de instituciones educativas, del SENA, de universidades tengan la oportunidad de no ir a la ciudad sino quedarse en sus municipios para que tengamos este conocimiento. Música Jóvenes de Girardot y la región, llegó el momento que ustedes aprovechen esta oportunidad que el ministro de las TIC le dieron esta red a ustedes para que aprovechen y aprendan a manejar las TIC del momento, a hacer aplicaciones, a manejar las redes, a manejar contenidos digitales, a aprovechar, a mejorar su proyecto de vida para que aquí mañana vendan esas aplicaciones al mundo entero. Música Con la oportunidad que tenemos hoy en día en los video lab y con el punto digital plus va a ser efectivo, va a ser muy apasionado ese contenido porque desde que tengamos la facilidad, la herramienta tecnológica y la conectividad pues vamos a interactuar con el mundo. Música